¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Hoy vamos a continuar contando una de las sagas más importantes de mundo abierto, Grand Theft Auto. Hoy vamos a hablarte de la vez que la saga GTA debutó en portátiles, con Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Ahora podré atropellar gente desde mi dispositivo chiquito móvil. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Así es, imbécil, que comience la historia de un video de GTA, Liberty City Stories. ¡Púchale play! En Grand Theft Auto 3, un hombre llamado Cloud Speed comenzó un largo camino por Liberty City para vengarse de una novia tóxica que lo balació. En su camino conoció a muchos grupos de mafias importantes, como los Yakuza, los Diablos, los Triads y también a la mafia italiana, donde un hombre gordito llamado Tony Cipriani le dio varias misiones. Hoy te contaremos la historia de este hombre, que antes de conocer a Cloud Speed, también vivió muchas aventuras. ¡Métele la intro! Tres años antes de los eventos de Grand Theft Auto 3, el mafioso llamado Tony Cipriani vuelve a Liberty City después de haberse escondido por bastante tiempo, ya que mató a un poderoso capo de la mafia rival. Ahora que las cosas están más tranquilas, Cipriani regresa con su patrón, Salvatore Leone, que le presenta al que será su nuevo jefe, este tipo de nombre, Vincenzo Lucky Chili. Tony no está muy de acuerdo con esta situación, porque considerando el historial que ella tiene con los Leone, esperaba tener un rango más alto. Pero al final, el Salvatore lo regaña por cuestionar su autoridad y termina aceptando. Nuestro protagonista comienza a trabajar para este tipo que descubrimos es bien pesado. Todo el tiempo lo trata mal y lo hace menos, mandándolo hacer el trabajo sucio mientras él pasa el tiempo con su secretaria. Así andan hasta que el Lucky le pide a Cipriani que vaya a recoger un auto deportivo, cuando mocos, esto era una trampa, una trampa maldita, para que la policía lo llevara a prisión. No se preocupen, Tony escapó a tiempo, pero del coraje le llama a Lucky nomás para decirle que renuncia. Tony así comienza a buscar trabajo por otros lados, y así llega con un hombre llamado Joseph Daniel O'Toole, un aliado de los Leone que está por unirse como informante encubierto dentro de la familia rival. El Joseph nos encarga varias misiones un poco más complicadas, como recuperar las ganancias de sus chicas o rescatar a Salvatore de una redada policiaca. Pero además, Joseph es muy humilde, miren tiene muchas amigas el güey. Después de detonar un par de bombas en un casino y en un bordel de los sindaco, Tony se va a ir para atrás, porque recibe una llamada de su enemigo más peligroso, aquel que lo hace temblar cada que lo contacta por teléfono. Hablamos nada más y nada menos que de su madre. ¡Sí, Burr! ¡Se está quemando la casa! ¡No, mamá! ¡Son las luces del norte! La señora le reclama desde su ventana que no le haya avisado que regresó a la ciudad, y además lo compara con un tal Giovanni Casa, porque él sí quiere mucho a su madre. Cipriani va a visitar a este tipo, descubriendo que tiene fetiches muy raros con pañales, así que le toma una foto para que a su madre se le quite la idea de que Giovanni es buen chico. Tony trata de complacer a su madre, demostrándole que puede ser un mafioso exitoso, porque no deja de compararlo con otros capos con más poder. Así el Cipriani se chinga a unos asiáticos, luego participa en carreras clandestinas o matando al mismo Giovanni. Pero se va a ir para atrás por segunda vez, cuando su madrecita santa, viejita, cabeza de algodón, lo manda a matar, porque ya se harto de sentir vergüenza por su hijo. ¡Córrele Antonio, córrele! ¡Ahí viene tu mamá, córrele! Así que ya saben chavos, si ustedes tienen problemas con su madrecita, obedezcanla y también valórenla, no vaya a ser que un día los mande a matar. ¡Típico de Capricornio! No se preocupen, Antonio sobrevive, y ahora se lanza de regreso con Salvatore, para que le dé trabajo sin poner al gediondo de Vincenzo como intermediario. El Leoni acepta y así le encarga que atienda a su mujer, María Latour, una morrita bien resmadrosa que está despechada porque al Salvatore no le da tanta atención, así que para ponerle emoción a su vida, se pone a robar tienditas de joyería y ropa. En un inicio la María trata mal a Tony, pero más adelante lo seduce, invitándola a subir a su departamento para tomarse un cafecito. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. No ni mergas, dice el Tony, él valora su trabajo, así que rechaza estas ofertas porque él respeta a su patrón. Por cierto, esta mujer ha vivido muchas aventuras, conoció a Salvatore en un casino en Grand Theft Auto San Andreas, y después apoyó a Cloud Speed, pero esa historia es para otro video. En lo que el Tony anda haciendo tareas estúpidas para María, Joseph no sabrá de otra familia de mafiosos, los sicilianos. Dice los chismes que estos tipos parecen estar tramando algo, ya que recientemente están tratando de cerrar un trato de paz entre todas las pandillas de Liberty City. Sin embargo, el Salvatore con toda su experiencia en la mafia no confía tanto en los sicilianos, por lo que manda a Tony a investigar las actividades de su líder, este hombre llamado Massimo Torini. ¡Mira nomás qué abusado que es el Salvatore! Dicen que conoció al padrino, y al padrino hijo, y al padrino paloma. ¡Cómo era de esperarse! Torini estaba complotando junto a otras pandillas a las que les ofreció control de algunos territorios y lo ayudaban a sacar del negocio al Salvatore, para tomar el control de sus operaciones. Espío que espío, avanzo que avanzo. Lo malo es que nuestro héroe es descubierto por los aliados del Torini, así que corre que corre a escapar en un helicóptero. No hay tiempo para preocuparse, porque Tony es invitado a un festejo especial de la familia Lione, pues se han reunido a darle su iniciación a Joseph, para que entre formalmente a las filas de la mafia italiana. O eso creíamos, porque en realidad... Lo que pasa aquí es que Salvatore últimamente anda de paranoico, y no quería arriesgarse a que este tipo lo traicionara, como él traicionó a los sindaco, ¡Qué tristeza mi banda! Como dijera el filósofo, El crimen no paga. No hay tiempo de relajarse, porque Vincenzo reaparece para, según él, hacer las pases con Tony, invitándolo a un buque de carga para pasarla bien. Tony se huele a que esto es una trampa, una trampa maldita, pero Vincenzo insiste tanto en que quiere que ahora sean casi hermanos, que lo convence. Mala idea, amigo, porque nomás al llegar, Tony se encuentra con una armada de viejos con motosierra, y luego al mismo Vincenzo, que está celoso de que Salvatore esté confiando más en Cipriani que en él. ¡Ah, como chingas! Dice Tony. Aquí se van a armar los guamazos contra este viejo loco. ¡Te voy a hacer picadillo! Nuestro héroe vence, y después de haberse chingado a este viejo celoso, Leone le encarga que también se tasajee a algunos cuantos miembros de las familias rivales. Manejo que manejo, balaseo que balaseo. Su apoyo en estos asuntos hace que Salvatore confíe aún más en él, y le encargue el asesinato del alcalde Roger C. Hall, un importante gobernador que anda inculpando a los Leone por toda la violencia que hay en Liberty City. No fue nada fácil, porque Tony tuvo que seguir al viejo ese mientras estaba haciendo ejercicio, custodiado por chingos de guardaespaldas, pero al final cumplió su misión. Con este logro, ahora sí sí, se gana un lugar en la familia Leone, además del respeto de su madre, que ahora sí, cancela la orden de asesinato contra él. El golpe contra el alcalde fue todo un éxito, porque ese funcionario estaba coludido con otra familia de grandes criminales, los Forelli. Para tener mayor control de Liberty City, Salvatore apoya a un nuevo candidato llamado Donald Love, que tendrá que competir contra otro candidato, Miles O. Donovan. Tony se pone a chambear para sabotear la campaña del Miles, y luego participa en el secuestro del ex asistente del alcalde Hall, quien revela que la familia de Sicilia son quienes están detrás de las acciones de Franco Forelli. El plan de los sicilianos es armar una guerra entre todos los grupos de criminales para que pierdan fuerza a la ciudad, así ellos podrán llegar a tasajear a los sobrevivientes y conquistar el mundo. Bueno, Liberty City pues. No ni mergas, dice el Tony, que comienza a balasear a algunos asociados de los Forelli, y apoya a un policía corrupto llamado Leon para impedir el dominio de los Forelli y los sindaco. ¡Mocos! A pesar de toda la chamba y de todas las misiones que cumplimos, Love pierde las elecciones y la primera acción del Donovan es mandar a encarcelar a Salvatore. Pobrecito cabecita de algodón, él nomás estaba trabajando. Cipriani se lanza a visitar al patrón a la cárcel, quien nos cuenta el chisme de que fue el don de los sindaco, Poli sindaco, el que lo inculpó de varios crímenes para encarcelarlo. Leon eva por este tipo y órele, que se lo chinga. En lo que el patroncito anda en la cárcel, Tony ayuda a que Love recupere parte de su fortuna, y también es contratado por esta mujer llamada Toshiko Kassen, la esposa del líder de los Yakuza. Ella manda asesinar a su esposo en venganza de todos los años que la dejó abandonada y sin amor. Así que ya lo saben chicas, si su güey no quiere atenderlas, contraten a un sicario, y huevos, tenedores en el ojo. Cipriani cumple con las dos chambas, pero Love termina metido en muchos problemas, y de plano mejor escapa del cártel de Colombia. El esposo Yakuza sí se murió, pero la Toshiko cae en depresión, y huevos, jaja, gente loca, dice el Tony, y mejor se regresa con el Salvatore, que ya está a punto de ser exonerado. Oh, pero las demás familias se enteran de que Salvatore podría ser liberado, y están esperándolo en la salida para asesinarlo. Tony, pechos parados, Cipriani está muy comprometido con su chamba, así que arriesgará su propia vida, para proteger el convoy que transporta a su jefe hasta la corte. Lo malo es que el jodido Massimo Torini, está haciendo hasta lo imposible para que no liberen al viejito. Por ejemplo, raptó al mismo alcalde Donovan, exigiendo que la corte declare culpable a Leone. ¡A como chingas! dice Tony, que se lance directamente por Torini, para acabar con él de una vez por todas. ¡Aquí se van a armar los guamazos finales! ¡Adiós, baruloso! ¡Ajete de ahí! ¡Túralo! ¡Te vas a caer! Tony vence, y salva al Donovan, que finalmente pone un poquito de su parte, para que Salvatore sea exonerado de todos sus cargos. Leone sale de la prisión, y revela que Torini era solo un títere, pues alguien con mayor rango en la mafia lo estaba manipulando. El verdadero responsable era el tío de Salvatore, que nunca estuvo de acuerdo en que su sobrino, se ganara el cargo de la mafia en este sector de Estados Unidos. Aunque hizo lo posible por chingarse a su sobrino, el tío acepta su derrota, y regresa a Sicilia para vivir sus últimos días en paz. Leone termina muy agradecido con la lealtad y confianza de Tony, premiándolo con un mejor rango dentro de la organización. ¡Uy, no! Nomás lo subió de puesto, lo hubiera regalado unos milloncitos más, o por qué no, un departamento viejo tacaño, típico de Aries. ¡Ya, señor! ¡Echo que se acaba esta historia! Y Tony se volvió un mafioso bien poderosísimo en la ciudad, pero su madre seguía regañándolo desde la ventana. Luego se puso gordito, y un tipo de chamarra negra llamado Claude llegó para recibir chamba de Salvatore, que al final terminó traicionándolo, y por eso el Claude lo mató, causando el caos y destrucción entre todas las mafias de Liberty City. Pero esa historia la contaremos en otro video. ¡Y fin! Y bueno, gente, hasta acá dejamos la historia en un video de GTA Liberty City Stories. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!